Voy a contarles un corrido muy inventado Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, carrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueador Era valiente y arregado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban De aquellos campos no quedaban ni una flor Un día domingo se andaba emborrachando En la cantina le corrieron la vista Cuídate Juan que allá por ahí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistole mano se la echear un día montó Este borracho le gritaba eso y no engañó Cuando una baña atravesó su corazón Peció la milpa con la lluvia en el potrero Y la paloma va volando a pedregal Un bonito toro lleva en el matadero Que buen caballo va montando en su apurá Ya la campana de santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres le aconsejan y se van Solo su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llorar esa postura Aquí termino de cantar este corrido Dejó ranchero acharraqueado y burlado Que se creció de las mujeres consentidos Y fue borracho, parrandero y jugador